Luego de varios años de espera, 18 familias de los municipios de Añasco, Mayagüez, Cabo Rojo, Guánica y Lajas recibieron vales de ayudas para la compra de materiales para sus residencias y en otros casos se hizo entrega de títulos de propiedad. Durante los pasados dos años hemos entregado cerca de 1.500 vales con una inversión total de 3.3 millones de dólares en la economía de Puerto Rico. Donde las personas con eso adquieren unos materiales que necesitan para rehabilitar su hogar en las ferreterías puertorriqueños. Estoy sumamente agradecida con el municipio de Mayagüez y con todos los de vivienda que me ayudaron. ¿Qué es lo que le va a arreglar a la casa? El techo que se me moja muchísimo, se me moja mucho para abajo. Y nosotros somos dos personas mayores y enfermitas y me ha caído tres veces en ese piso. Yo vengo muchos años luchando con esto. ¿Y por fin? Ay, por fin, señor. Gracias, gracias. Las ayudas otorgadas por el Departamento de la Vivienda ascendieron a 38.736 dólares, dinero proveniente de asignaciones legislativas.